¡Oh, mi hija! ¿Estás hablando? ¿A quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿A qué курen? ¡Lad, cosí! ¡Qué курen! ¿ pina es tan triste? ¡Gracus! ¡Sac ¡Oh, mi hija! ¡Jude! ¡Gracias! 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 Woohoo! What are you spots to be? Maybe with Jesper. A little Jesper or a big Jesper ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Zoraya! ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ y ahora tiene que ponerlo en su mano ¿Qué estás haciendo? No, mamá, ponlo en tu mano ¿Qué estás smart? Estás so smart I'm going to save it right here I'm going to keep it right I'm so proud of you, I'm so proud of you I'm so proud of you What are you doing? What is he doing here? Go, mamá, go, good job No, 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 no Who's that baby? ¿Quién es ese bebé? Hola, baby Hi, pretty baby 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 Good job, mamá Tears are rising away And suddenly I feel your lips on me I feel your lips on me I feel your lips on me It's so sweet I feel your lips on me She will push herself. Scoot her booty all the way down. Here she goes. Are you scooting? Are you scooting off? Where are you going? Excuse me. Where are you going? Where are you going? How many months are you? Three months. Woohoo! Good job. You're going to go on the other side. Watch your arm. Watch your arm. Come on. You almost did it. You almost did it. Ready? One. Two. Three. Back to your side. One. Come on. Come on. You're almost there. You're almost there. Come on. Come on. You're out. Two. Two. One. Three. Two. 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 Three. Two. One. Two. Three. 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 Two. Three. Honey. Two. ¡Bienvenido papá! ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto! ¡No se cayó nadie, abuelo! ¡Ja, ja, ja! Pero usted pondrá en el cine gratis o medio ticket. ¡Bienvenido papá! ¡Bienvenido papá! ¡Bienvenido papá! ¿Estás jugando con mamá? ¡Hola, todos! ¡Estás jugando con mamá! ¡Estás 3 meses! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de comer esto? ¿No? ¿Te gusta holding mamá? ¿ENDJørles Andrés? Mm-hmm. ¿Estás jugando con Lots Michael? ¿Cantó? ¿Estás jugando conZY speed? ¿Estás jugando? ¿Cantó? ¿Estás jugando con la details de que cuando le coupé? ¡Estás jugando! ¿Estás jugando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!